En nuestra capital son las 4 de la tarde, 42 minutos. Estamos presentando a esta hora de historias de éxito en Honda Digital Televisión. Y ya tenemos a nuestro invitado a través de la videollamada y por supuesto hoy vamos a conversar un poco de ropa, de también la forma de vestir, qué tendencias hay en el mercado. Tenemos a la empresa Treiki y por supuesto a nuestro invitado del día de hoy, Alan Bedón. Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te pedimos, Alan, que puedas sentarte un poquito más pegado a tu marca para poder verte mejor porque tenemos una en la videollamada, tenemos un sticker negro. Así que se puede sentarte un poquito más pegado a tu logo. Más al medio, por favor. A ver. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto, Alan. Ahora sí te vemos bien. Cuéntanos, Alan, ¿cuánto tiempo tiene en el mercado Treiki? Ya, mira, Treiki al momento se creó en el año 2018 y fue todo un año hasta el 2019, prácticamente mediados del 2019, que se hizo la compañía. Entonces, desde ahí ya, desde 2019 a la fecha, ya empezamos a sacar todos los productos. ¿Es una marca, Alan, que tú la manejas de forma, digamos, de primera y primera instancia o es una marca familiar? No, es una marca propia, una familia propia, somos dos socios que hemos creado la marca Treiki, ya, y bueno, hemos querido emprender en lo que es el rubro textil. Interesante. Ahora en el tema de textil hay bastante competencia, ¿no? ¿Cómo está manejándose el tema? Es correcto, sí, hay bastante competencia. Ahora, el tema es que quisimos apostar por algo diferente, cambiar de lo que sirven las personas a algo más accesibles a ellos. Entonces, innovamos, cambiamos algunas cosas, probamos telas, tipos de telas, para tanto para los blazers, camisas, pantalones, pantalones drill, polos piqué. Interesante. Ahora, cuéntanos, ¿cómo es que nació la palabra Treiki o la marca Treiki? ¿Tiene alguna historia que puedas comentarnos? Correcto, sí, Treiki, el significado de Treiki es de cinco rubros. Ahora, Treiki es porque vimos muchos problemas en diferentes campos. Entonces, Treiki está dividido en cinco rubros, de los cuales cada letra tiene un significado, y empezando por la primera, que significa el rubro de transporte, la segunda, que es la ropa, la tercera, que es la exportación, importación, y la última, que es la K, que es una convivar, que también tenemos. Interesante. Son varias empresas, entonces, que tú manejas. Es correcto, varias en una, porque estamos avanzando en varios mercados, de los cuales nos está yendo muy bien, estamos teniendo bastante captación, es una idea innovadora, y estamos llegando a un montón de público. Interesante. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los productos que ustedes tienen. ¿Cuáles son los productos que manejan dentro de la línea de la marca de ropa que tienen ustedes, que es Trim Perú? No se escucha muy bien, ¿cómo dice? Te decía, ¿cuáles son los productos que ustedes manejan? ¿Cuáles son los diseños, digamos, o las prendas que ustedes manejan? ¿Son para damas, caballeros, niños? Cuéntanos, ¿a qué público van? Ya, al momento estamos empezando por la línea de caballeros. Estamos pensando en línea de caballeros. Es una buena apuesta para los caballeros de hoy en día que se quiere cambiar su oxy y estar a la vanguardia de la moda que hay hoy en día. Entonces, estamos empezando con caballeros, posteriormente seguimos con lo que es damas y un poco más adelante lo que es este niño. Pero, con lo que respecta a caballeros, hemos empezado con esta tendencia y después vamos a sacar una gama más alta. De la ropa para caballeros que tú me estás indicando, ¿cuáles son los productos que más están llegando al público? Veo que tienes sacos, tienes también ropa un poco más casual. ¿Cuáles son los productos que más te están dando resultados, digamos? Ya, los productos que más están saliendo ahorita son los blazers, bueno, blazers por los piqués, los polos gris, los pantalones, los jeans, las gorras. También tenemos chores, ya chores de vestir, que nos salió ahora que, verano que se fue, también nos salió. Pero, tenemos una variedad de ropa que está saliendo, o sea, es uno que sale a cada rato, pero todo está que sale porque todo combina, todo combina con la estación. En verano hay muchas combinaciones, tanto en la mañana, tanto como en la noche. Sí, claro, es verdad. Ahora este cambio de clima está ayudando un poco para el tema ya de los sacos, del abrigo, ¿no? Es correcto, está ayudando un poco más de los sacos. Tenemos varios colores, diferentes cortes, y todos los sacos son entallados. Todos los sacos son entallados, así tengas cualquier tipo de talla, todos son entallados. Se va a moldar bien el cuerpo y, como sea, se te hace, te da una buena imagen. Ahora, ¿cuáles son los colores que para este tema del otoño son los que más o menos pueden quedar, digamos, son la tendencia que va marcándose? Ya, en lo que es ya los cambios de temporada, estamos trabajando con colores un poco oscuros, un beige, un azul marino, un verde, tenemos dos tipos de verde. Después ya para el invierno, colores más oscuros, negros, marrones, plomos. Con lo que es tendencia de verano, se vienen colores claros, color humo, verde claro. De ahí hay colores pasteles que también estamos manejando. Veo también, dentro de la línea que ustedes tienen, manejan el tema de pantalones, ¿no? ¿Drill? ¿Se puede decir que son drill? Correcto. Ahí los pantalones drill, sí, correcto, ahí está el pantalón drill. Es color hueso. Tenemos en color hueso, color azul, color negro, en beige, en plomo. Y en los jeans tenemos tres tipos de modelos de jeans. Uno más azul oscuro, celeste y un internet entre los dos. Interesante. Estás abarcando prácticamente todo el tema del rubro de caballero. No te has situado solamente en sacos o en pantalones. Tienes también los jeans. Tienes también incluso los polos, ¿no? Estos polos tipo manga corta y de diferentes colores, ¿no? De diferentes colores. Es correcto. Estamos abarcando. ¿Por qué? Porque quisimos hacer algo nuevo para el mercado. Y hemos tenido bastante situación con lo que puedo decir. Nosotros estamos, todo esto lo estamos colocando en patetes, que nosotros le llamamos izancas. Es una palabra en quechua. De los cuales conlleva un blazer, una camisa piqué, un pantalón drill, un pantalón jean, un polo piqué. Dentro de ello viene, está dentro de una caja personalizada por la marca y los sequos estamos dando una gorra de la misma marca. Entonces lo que nosotros estamos considerando, estamos viendo, que el público varón a la hora de hacer sus compras de su opi, se demora mucho tiempo en armar su opi. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que si de estos tíos ya tengan un opi armado, ya puedan tener varias combinaciones. Se puede. Prácticamente, tocando un poco la puerta de Trek, vamos a encontrar todo, ¿no? Porque tenemos el saco, de repente ya termino el tema más formal y ya quiero algo más casual. Tengo el jean con los polos y tengo muchas combinaciones, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Es correcto. Hay muchas combinaciones porque las izancas son cinco modelos de izancas que tenemos donde tienes todas las variedades. Te doy un ejemplo. La izanca, la izanca número uno, ya tiene cinco prendas, de las cuales tienes dos tipos de combinaciones. Hasta tres, se puede decir. Y si compras dos izancas, puedes tener seis tipos de combinaciones. Supongamos que tengas las cinco izancas, tienes un promedio casi de treinta tipos de combinaciones que puedes hacer y puedes tener un armario con todas las combinaciones para cualquier tipo de evento, momento. Puedes ir a trabajar, puedes tener una cita, puedes salir con los amigos. Puedes ir a cualquier lado donde tienes ya un outfit diferente para cada día. Interesante, interesante. La verdad, es muy poco de las pocas tiendas que he visto, digamos, pocas distribuidoras también que he visto, que tienen todo, un conjunto. Es decir, una persona va, toca la puerta de trek y va a encontrar de todo. Porque la verdad, no tienes por qué ir a buscar a otro lado. Tienes sacos, tienes pantalones jean, tienes pantalones de drill, tienes también polos. La verdad, han pensado ustedes en todo, ¿no? ¿Algo más, de repente, que se hayan proyectado para más adelante? Sí, lo que nos estamos proyectando para más adelante es el tema del calzado, correas, billeteras. Cuando queremos armar todo el outfit completo, ¿no? Pero eso ya viene más adelante. También lo que estamos viendo para más adelante es con el tema de ingresar al diseño de damas, ya porque también hay bastantes tendencias para ellas. Y hay muchos modelos que ya en el estado de diseño están viendo eso. No, sí, para el tema de damas, ahí vas a encontrar bastante, ¿no? Porque ahí sí, las mujeres tienen una infinidad de gustos y infinidad de colores y también combinaciones, ¿no? Sí, hay bastantes combinaciones, colores, imagínate, es un montón, variedad de colores. Tantos colores claros, oscuros, colores serios, tipo de modelo. Pero es algo increíble para lo que es para damas, es un campo bien hambre. Ahora, ¿cómo estás haciendo, Alan, para llegar al público? Sabemos que estamos en una especie de cuarentena, se está abriendo poco a poco el sector, digamos, empresarial, de a pocos. Pero, ¿qué protocolos estás haciendo para poder llegar al público? ¿Trabajas a través del delivery o es que tienen que ir personalmente? ¿Cómo estás haciendo? Ya, mira, al momento, con el tema de la cuarentena, sí, nos ha afectado, como a todos. Estamos siguiendo en estas los protocolos iniciales que mandó el gobierno. Poco a poco estamos entrando al tema del delivery. Solamente estamos viendo que el gobierno no dé la luz verde para poder empezar a hacer los delivery con el protocolo que ellos indiquen. Porque no es que yo quiera, por salir a vender, quiera poner un protocolo que yo en Marquindéiga quiere. No, hay que seguir las instrucciones porque los especialistas indican las cosas que tienen que hacer. Después que el gobierno talque las instrucciones para hacer protocolo de entrega del delivery, nosotros lo vamos a hacer y posteriormente tenemos que esperar la intervención del ministerio para que mueve la luz verde para poder hacer las entregas. Mientras tanto, tenemos que seguir esperando porque lo principal que nosotros vemos es el cuidado de todos, tanto del personal como de los clientes. Una pregunta también que por aquí ya comienzan a llegarme a través de las redes sociales. ¿Cómo pueden ubicar la marca? Es decir, a través de las redes sociales, sí, pero de repente te has puesto como meta más adelante llegar a centros comerciales. Sí, mira, al momento tenemos una tienda, una tienda en Marquindéiga, en la tienda en Marquindéiga. Después, ahí estamos, bueno, hemos estado ahí todos los días antes que pase eso, de las nueve de la mañana hasta las ocho de la noche. Después redes sociales, en Facebook y en Instagram, nos pueden encontrar como TreyPerú. Y de ahí ya tenemos pensado más adelante que expandirnos a centros comerciales más grandes. De todas maneras, entonces la marca va a llegar a los centros comerciales, ¿no? Porque tienes de todo, pues, ¿no? Y sería una muy buena competencia para otras marcas también. Pero viendo un poco TreyPerú, incluso he visto y está revisando un poco el catálogo que tú tienes, que las fotos que nos has enviado y que hemos podido revisar, no le quita nada, ¿no? Veo, veo que incluso está un polo rosado, tienes para varón, ¿no? Sí, correcto. Estás cómodo, estás bien, te sientes bien también. Y podemos hacerle competencia a muchas marcas, sin ningún problema. Cuéntanos, ¿cuál es la tela, la calidad de tela que estás trabajando para el tema de, bueno, y el jean no se sabe, porque con el jean es jean, pero para las demás telas, que cuanto con Apolos, a Blazers, ¿cuál es la tela que estás utilizando? ¿O hay diferentes telas para diferentes precios? Ya, mira, empecemos con el poliéster, el teclado, el poliéster, el 65% de poliéster, en las camisas es el poliéster, el 65% de poliéster, el piqué, los polos piqués, de la tela piqué, 100% algodón, el pantalón drill es este tejido drill, y lo también 100% algodón, y los jeans son tejido de min, que es 100% algodón. Perfecto, ¿ah? ¿Y el lobo, cómo ha diseñado ese lobo? Es un té, ¿no? Y todo, ¿va tendencia de la palabra, creo que es en quechua? Interesante, muy bien Yo quiero felicitarte la verdad Alan Por todo lo que estás teniendo La verdad estás abarcando Toda apartamente la tendencia en vestimenta Para varones y este Para caballeros, para los que de repente Quieren ir a pasear un rato más adelante Después de esta cuarentena Los que quieren ir a la oficina A empresas que ya comienzan a salir Desde la formalidad hasta lo casual La verdad, muy bien Y ahora que vas a complementar más adelante Con el tema de calzado, relojes Y hasta gorra, me dice que tienes, ¿no? Paco, ¿cómo te escuchas? ¿Cómo dices? Dice que ahora estás complementando Incluso también tienes hasta gorras Sí, gorros de la marca Es un obsequio que estamos haciendo Con la copa de la tizanca Ahí dentro viene el gorro de la marca Un gorro bonito Tiene el logotipo, ¿no? Que tiene la T ahí Está muy interesante Todos los gorros son negros Lo único que cambia son los colores De la T que están en alto relieve Estaban bien simpáticos los gorros Ahora, ¿desde qué talla está manejando el tema de la ropa? ¿Para todos? Sí, sí, tenemos todas las tallas Largo, mediano Ahora, con lo que es respecto a los blazers Hicimos un pequeño cambio en los blazers Porque puede ser un poquito Puede ser un poquito ancho Y el blazer tiene la particularidad Que tienes para abrirlo hasta 3 centímetros más Y no perder ningún tipo de corte Por la parte de atrás Un sácer lo puede abrir hasta 3 centímetros más Y te puede quedar bien entallado Y el corte no se va a perder para nada Alan, una curiosidad Los diseños en cuanto a los blazers De repente, ¿por qué no? También los polos ¿Los han elaborado ustedes? No sé si se está escuchando bien Te decía Alan El tema de los diseños En cuanto a los blazers A los polos ¿Los han hecho ustedes? Parece que hay un poquito de falla técnica Ahí en la comunicación Bueno, sí pues El tema de internet a veces un poquito Pero te decía El tema de diseño El diseño de los blazers De los polos ¿Los han hecho ustedes? ¿Ustedes han hecho sus mismos diseños? Ya, los diseños Tanto de las camisas Pantalones Blazers Por los piques Todos han sido de nosotros Justo con el área de diseño Nos sentamos varias semanas Empezamos a ver El diseño De cada pieza Cómo iba a ser Cómo iban a ser los cortes Tanto adelante De atrás Te digo Las camisas No tienen El bolsillo Que va a la altura Del pecho ¿No? No tiene bolsillo Ni siquiera le hemos puesto la marca Ahí Donde iba el bolsillo Que iba a la altura del pecho La marca de la camisa Está en los puños de la camisa Y están en alto relieve Ahí hemos hecho La marca En alto relieve Cosa que a la hora Que están con el blazer Y el blazer Se sube Automáticamente Baja el puño Y sale En alto relieve La marca de la ropa Si estoy viendo Ahorita En las imágenes He visto hace un momento El tema de las camisas Si pues Justamente no tiene bolsillo ¿No? Y es una camisa Bastante casual Alan Con respecto a las camisas Son frescas Son frescas Son bien confortables No hay Ahí tenemos colores Ahí Ahí está el rosado Tenemos azul Celeste Negro y blanco Interesante Alan Quiero agradecerte Agradecerte por estar con nosotros Agradecerte por participar en el programa Y por supuesto Indicarle a los peruanos Que ya tenemos una marca Por supuesto En la que tenemos que confiar Y tenemos de todo Para todos los gustos Y que bueno Que hayas emprendido de esa manera Y que más adelante Puedas estar también En diferentes centros comerciales Para que la gente pueda Llegar a más Puedes llegar a más personas A través de tu marca Te dejo los micrófonos Alan Para tu despedida Y que puedas anotar De repente Algunas cosas más importantes Que quieras tú indicar Listo Madriga Te escucho Te escucho Ah Este Madriga Gracias a ustedes Por la oportunidad Que me están dando Invitar a Todos Los emprendedores A seguir sus sueños No es fácil Pero tampoco es difícil Solamente hay que tener La actitud Y las ganas Para hacerlo Van a tener Mucho apoyo De mucha gente Como también van a Tener mucha gente Que lo van a animar Solamente confíen En ustedes Y tienen que salir Adelante El emprendimiento No es fácil Y hay que sufrirla Son muchos obstáculos Que hay que pasar Para llegar Hasta donde uno quiere Cuando llegas Y miras hacia atrás Vas a darse cuenta De lo que has avanzado Por cuenta propia Y vas a estar Y vas a estar con mucha gente Que creía en ti Y que van a poder Salir adelante Yo lo único Que le digo Es que sigan Sus sueños Y no se queden Y lo importante Es que la perseverancia Que tú has tenido Al final Ya están los resultados ¿No? Una marca Que está ya Empedrada en el mercado Y que tiene Todo Nada que impedir A otras marcas Es correcto Es correcto Lo que tú dices Perseverancia Y Hay competencias Con muchas marcas Pero Si uno Está consciente De lo que está haciendo Y lo hace de corazón Todo le va a salir bien Perfecto Alan Muchas gracias nuevamente Por estar en el programa Vamos a cerrar esta entrevista Con un video Que nos has enviado Para que las personas Puedan ver nuevamente Los diseños que ustedes tienen Y nuevamente Agradecerte Que tengas un buen fin de semana De igual manera Muchas gracias a ustedes Y que tengan un buen fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!